Una profunda satisfacción ver la capacidad de innovación, el entusiasmo que tienen todos los chicos de distintas escuelas, la participación de organismos públicos aquí, que realmente jerarquizan este evento que para nosotros es un símbolo del país que queremos. Realmente estamos apostando a que las ciencias de tecnología contribuyan a la inclusión social, a crear posibilidades de trabajo digno y bien remunerado y me parece que esta muestra es el símbolo de lo que el municipio está haciendo para mostrar un modelo acumulativo diferente que provea mayores posibilidades de acceso social. Estamos muy pero muy felices de estar llevando adelante esta tercera feria municipal de CINSEC Tecnología, donde están todas las escuelas técnicas del distrito, públicas y privadas, demostrándole a la sociedad todo lo que genera en día a día educándose en las aulas de las escuelas públicas y privadas. Por otro lado, la Matanza tiene una Secretaría de Ciencia y Tecnología en el gabinete y políticas educativas, así que trabajamos muy pero muy articuladamente con el Ministro Lino Barañao. Estamos muy pero muy felices, muy agradecidos a nuestro querido Ministro de Ciencia y Tecnología por todo lo que pudimos haber hecho juntos en esta nueva Argentina que estamos viviendo, como dijo él. Hay muchos proyectos que ya son realidades, trabajamos en acercarle kit de robótica, por ejemplo, a las escuelas técnicas de la Matanza, generamos entre los alumnos, los directores, una sinergia con el Estado Municipal y el Estado Nacional, que tal es así que uno de nuestros alumnos de las escuelas técnicas, un alumno de química nuestro, de las escuelas secundarias, hoy está en la Universidad de Ciencias Exactas. Sí, y ha hecho un avance muy importante, un nuevo procedimiento para un acabado de aluminio basado en nanotecnología que realmente ha tenido relevancias internacionales. Es alguien que conocí acá y que tuve la suerte de poderle una oportunidad de insertarse en un grupo de investigación y realmente ha recibido todos los elogios de sus compañeros. La próxima inauguración va a ser un trabajo en conjunto también con el Ministerio, que es que después que los chicos salen de la escuela, terminan la escuela, que sigamos apoyándolos desde el Estado Nacional y Municipal para que puedan seguir llevando adelante sus investigaciones y sus proyectos. Y el tercer gran sueño nuestro, el que contabas vos recién, que lo puede contar mejor el Ministro que yo. Es el polo de instrumental médico que va a unar actividades de la Universidad, las carreras de Medicina y de Ingeniería, el Hospital Balestrini, el municipio con distintos tipos de servicios, la construcción de este polo físico que va a ser un emblema de este cambio que se está produciendo aquí en La Matanza y que esperamos que se propague al resto del país.